Buenos días, la verdad que un fresquito día. A mí no me gustan los días frescos, pero un fresquito día, pero buen día al fin. Bien, ¿qué actividades tenemos? Como todos los primeros jueves, como todos los jueves, mejor dicho, Hora Santa, Santa Misa y Hora Santa, pidiendo por el aumento y la santidad de las vocaciones consagradas. En especial, estos primeros jueves, que siempre se pide por el aumento y la santidad de las vocaciones consagradas. Mañana primer viernes, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, también a las 15 horas la misa, e inmediatamente después la adoración eucarística, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Por la noche, recuerden que está la reunión informativa y formativa para comenzar con esta misión zonal que se realiza en el mes de octubre, por ser el mes de la familia, el mes del rosario y el mes de las misiones. Acá en nuestra localidad, se va a realizar en la localidad de San Carlos Sud, una misión todos los sábados de 15 a 18 horas. Y la reunión formativa e informativa para las personas que quieran participar de esta misión es el viernes a las 20 y 30 horas, aquí en el Salón Parroquial. El día sábado, los horarios de misa, San Carlos Norte a las 18 horas, Estación Matilde a las 18 horas, 19 y 30 Parroquia San Carlos Borromeo, y a las 19 y 30 en Hesler. El día domingo, 8 y 30 Parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas San Carlos Centro, Parroquia San Carlos Borromeo. Esos son los horarios de misa para este fin de semana. Durante la semana no hay ninguna actividad extraordinaria, sino todo lo concerniente a esto de la misión. Y por lo tanto le pedimos a toda la gente que vaya acompañando a todas las personas que van a misionar con su oración que es tan importante. Bueno Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja.